Dos médicos chinos recuperados de la COVID-19 han visto cómo su piel ennegrecía debido a una disfunción hepática causada por el coronavirus, que les ha provocado un aumento de sus niveles de pigmentación. Las imágenes de la cara visiblemente oscurecida de los doctores Ji Fan y Hu Hei Wen del Hospital Central de Wuhan se volvieron virales en las redes sociales. Esta semana el diario oficial Global Times citaba a varios expertos que explicaban que el hierro que entra en el cuerpo es metabolizado en el hígado, pero que si este órgano resultaba afectado, el hierro pasa a fluir por el sistema circulatorio, aumentando sus niveles en la sangre. Así pues, al llegar a través de la circulación a la cara, podría aumentar fácilmente la pigmentación en esa zona de la piel. No obstante, se espera que ambos médicos recuperen sus colores de piel normales con el paso del tiempo. Hu recuperó la capacidad de comunicarse con la normalidad el 30 de marzo, mientras que Ji ya era capaz de levantarse de la cama y quedarse de pie sin ayuda el 3 de abril. Según un estudio publicado a principios de marzo, en algunos casos moderados y graves de COVID-19 se detectaron anormalidades en el funcionamiento del hígado. Eso sí, los expertos creen que el daño infligido por el coronavirus es algo de lo que esos órganos pueden recuperarse gradualmente con tratamiento, y advierten de que el siguiente paso en la investigación médica será cómo hacer frente a las secuelas que deja la enfermedad.